Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, bueno pues chicos esto la verdad es que también es una noticia increíble que ha salido después de que grabé el video anterior, es por eso que se los estoy trayendo en un video diferente, pero bueno pues chicos en si es una noticia que la verdad es que me he llenado de hype, como pueden ver aquí tenemos la presentación también de Aloy, hace tiempos en un video ya les hablé acerca de Aloy, sin embargo no teníamos datos algunos sobre esta nueva personaje, pero el día de ahora mi Hoyo la ha revelado por completo y algo que creo que nadie se esperaba es que va a ser completamente gratis para todos, tienen que cumplir un requisito que es tener el rango de aventura 20 o superior, así que apresúrense en hacerlo, incluso les diría que si es que tienen una cuenta secundaria pues vale completamente la pena que la suban al rango de aventura 20 o superior para que puedan obtener también al personaje de 5 estrellas, como pueden ver aquí va a ser una nueva arquera del elemento crío, bueno pues chicos aquí justamente están viendo como será la nueva personaje que ya les digo que es una arquera del elemento crío, quien sabe y sea una ganju 2.0 y bueno en si no tendremos su rerun pero tenemos algo bastante parecido, obviamente que esto no tenemos para nada confirmado puesto que no se conocen las habilidades de Aloy, como les digo hace no sé algunas versiones era un personaje completamente desconocido, simplemente se conocía el nombre y ahora mi Hoyo ya revela el diseño y también bueno pues nos da este indicio de que será completamente gratis, pero bueno ahora pasaremos a ver todos los detalles ya que en si van a seccionar un poco todo esto de o sea cuando va a salir gratis el nuevo personaje, pero bueno en su descripción nos dice Aloy la salvadora de otro mundo, no soy una persona a la que le gusta hablar de sí misma, lo importante es la misión, y bueno pues chicos ahora si pasamos a ver como se nos dará gratis este personaje, quizás no sea de mucho agrado para algunos ya que en si se está dando prioridad a PC4 y PC5, sin embargo todos podremos obtenerla completamente gratis, en primer lugar nos dice que tendremos una fase 1 que nos dice que después de la actualización de la versión 2.1 hasta la actualización por mantenimiento de la versión 2.2, es decir el 13 de octubre del 2021, durante el evento todos los viajeros que inician sesión en Genshin Impact a través de PC4 y PC5 podrán obtener a Aloy la salvadora de otro mundo crio a través del correo interno del juego, así que bueno al menos en esta primera fase, es decir en la versión 2.1 los únicos que podrán obtener Aloy gratis son los usuarios de PC4 y PC5, sin embargo también tenemos esta fase número 2 que nos dice que después de la actualización de la versión 2.2, antes de la actualización por mantenimiento de la versión 2.3 que sería el 24 de noviembre, durante el evento todos los viajeros que inician sesión en Genshin Impact a través de cualquiera de las plataformas y que no hayan obtenido el personaje en la fase 1 del evento, podrán obtener a Aloy la salvadora de otro mundo crio a través del correo interno del juego, entonces bueno pues chicos como pueden ver pues al menos las personas que jugamos en PC o en dispositivos móviles deberemos esperar una versión más para obtener Aloy, sin embargo por lo menos es un personaje gratis, la verdad es que es algo raro que den prioridad a PC4 y PC5, pero bueno esto la verdad no sé por qué lo hagan pero ya es decisión de mi joyo, al menos es un personaje de 5 estrellas gratis, aunque la verdad es que sigo sin entender por qué se le da prioridad a PC4 y PC5, cuando en la versión 2.1 es el aniversario y pienso yo que nos deberían dar el personaje gratis a todos, pero bueno pues chicos me gustaría también que me comentaran todas sus opiniones en la cajita de comentarios, si es que tal vez ustedes esperaban un personaje de 5 estrellas completamente gratis, muchos la verdad es que estábamos incrédulos a todo esto, pero bueno pues aquí pueden ver que si nos lo darán, así que bueno pues chicos espero que les haya gustado este vídeo, les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo, también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo.